Muchas gracias, Armando. En el turno correspondiente es del doctor Alberto Olvera Rivera, investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad de La Cruzana, doctor en sociología por la New School for Social Research de New York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, premio americano 2007, especialista en estudios sobre la sociedad civil, la participación ciudadana y la innovación democrática en México y América Latina. Sus más recientes publicaciones son con Ernesto y Sunza, Democratización, Reemisión de Fuentes y Sociedad Civil, publicado en el 2006, y con Evangelina Danilo y Aldo Fianfici, la disputa por la construcción democrática en América Latina. El doctor Alberto Olvera es miembro del Comité Editorial de la Palabra de Nome. Alberto, ¿qué está en la palabra? Muchas gracias, Mario. Es muy gusto estar aquí en este importante evento. Quisiera empezar por mencionar a todos aquí presentes, porque muchos jóvenes aquí presentes no habían nacido cuando se desarrollaron los acontecimientos que estamos mencionando, que estos últimos 20 años han sido escenarios de enormes transformaciones, no solamente los procesos abiertos por la llamada caída del muro de Berlín, sino cambios monumentales en América Latina, que es importante tomar en cuenta como contexto de cómo en México vivimos o recibimos la propia caída del muro. Bueno, quisiera empezar por recordar que en los años 70, alguna parte de los 80, en casi toda América Latina había habitaduras militares, varias de ellas ingredientes. Había habido un proceso revolucionario triunfante en 1979 en Nicaragua, que había impulsado muchísimo entonces las expectativas revolucionarias en general, izquierda de América Latina. Estaba en proceso desde principios de los 80, una revolución, una guerra civil de facto en El Salvador, que tuvo, desarrolló un importante movimiento de solidaridad en México y a nivel mundial. Y al mismo tiempo, digamos, se producía aquí en nuestro país una crisis terrible ya del viejo sistema PRI, se habla de la década perdida de los 80, aquí en México, una crisis como la que vivimos este año, nada más que prolongada durante casi toda la década, una década de cero crecimiento, hiperinflación, una época muy difícil para este país. Entonces, en ese contexto, digamos, es que se va a producir esta caída del muro. Curiosamente, ya desde 1983, da inicio en América Latina un proceso de redemocratización. Empieza en la Argentina, digamos, con la caída de la dictadura militar, con las estupideces de la propia dictadura militar, y quiso componer su crisis de legitimidad invadiendo una isla cuya propiedad reclamaba Inglaterra, y entró en una guerra, la perdió, y entonces los militares tuvieron que salir del poder por la puerta de atrás, para fortuna de los argentinos. Y siguió, digamos, con la democratización de otros países, pronto, digamos, Uruguay, hacia 1990 en Chile, en Brasil, que es una situación especialmente importante para América Latina, ya una redemocratización en marcha desde 1985, y la nueva constitución en 1988, y digamos, es un proceso que parece imparable en América Latina. Mientras tanto, México seguía en la misma situación, hasta que en 1988, en este país, hay unas elecciones que muchos consideramos fundacionales, la transición a la democracia mexicana, en donde por primera vez se plantea una verdadera oposición electoral al régimen, por la vía de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento, o recién separado del PRI, y una elección, insisto, en 1988, que se da en el contexto de una crisis terrible, desde si hay una crisis económica terrible, y que condujo a un megafraude electoral, el partido electoral más resonante en la historia mexicana, en donde Cuauhtémoc Cárdenas ha desbocado su triunfo, y llega Carlos Salinas, que va a ser el presidente que lleva a cabo, de una forma bastante radical, un proceso de transformación neoliberal en México, que ya había empezado. Entonces, este es el contexto general. Curiosamente, las demás democracias de América Latina, las democracias que recientemente emergían, combinaron, de una forma o de otra, las nuevas libertades democráticas después de las dictaduras, con la implantación, igualmente, de modelos neoliberales. Especialmente, cierto, esto en Argentina, donde ya había habido una primera fase radical neoliberal, pero después, en los años 80, con el presidente Menem, se llevó a cabo la culminación radical de este proceso. En Brasil también se llevó a cabo una cuestión neoliberal importantísima en esos años, con diversos presidentes. Y, por supuesto, la única excepción, digamos, sería Chile, donde el proceso de ajuste neoliberal implantó la propia dictadura militar completo, digamos, antes de la red de la organización. Entonces, en México tenemos, en 1988, una gran crisis, y en 1989, precisamente el año del cual estamos hablando, se funda el PRD, que es, digamos, la alternativa democrática a través de la cual la izquierda se organiza justamente para aprovechar esa ventana electoral antes inexistente como una vía potencial de cambio. La fundación de este partido significa un cambio monumental en la izquierda mexicana, que se da poco antes de lo que había en el muro, porque significaba, digamos, la generación de un consenso acerca de que vías pacíficas y democráticas eran viables en este país para lograr una transformación del autoritarismo mexicano. Hasta antes de ese momento había habido una tendencia, dos tendencias dominantes, una que venía de la izquierda institucional, el Partido Comunista, después convertido en Partido Socialista en el mercado de México en los años 80, que había tomado ya la vía electoral desde mucho tiempo atrás. Y, por otro lado, una izquierda social, básicamente maoísta, pero también con otras tendencias, que se oponía radicalmente al uso de las elecciones y tenía todavía la perspectiva revolucionaria. A partir de la creación del PRD, digamos, se da básicamente una fusión de todas las tendencias bajo este horizonte democrático. Hemos de decir, bajo la expectativa de que, muy pronto, ese partido sería la mayoría y gubernaría este país. O sea, la izquierda se unifica y todo el mundo va a dar al PRD, creyendo que, dado que Cárdenas había ganado las elecciones de 1988, en la siguiente elección libre, cuando hubiese una elección libre, sería la izquierda una mayoría automática, digamos. Entonces, esta creencia colectiva compartida es la que produce, digamos, esta transformación. Bueno, entonces, en parte porque todavía estaba arriba la revolución nicaragüense en 1989, porque se produce, porque está el PRD como una alternativa importantísima para la izquierda mexicana, porque todavía continuaban los extertores, digamos, de la revolución salvadoreña, y en parte también porque estaba Cuba aquí, muy cerca de nosotros. Realmente en México no se produce un balance crítico, digamos, de lo que había significado la caída del muro. Creo yo que la asimilación, digamos, de lo que significaba históricamente este proceso fue mucho más lenta, sesgada, y en todo caso parcial en México que en otros países, por esta situación particular, digamos, de lejanía de lo que había significado el socialismo realmente existente en Europa Oriental. Algo que no se conocía, que no se vivió, que estaba totalmente ajeno a nuestra práctica. Con la excepción de Mario y algunos otros colegas que estudiaron en Polonia, ¿no?, en esa época. Pero de ahí afuera muy pocos sabían qué era eso, francamente. Tampoco se sabía mucho de Cuba, para ser francos. Digamos, había un gran proceso de solidaridad, de una simpatía política, histórica, incluso por afinidades históricas de procesos revolucionarios entre México y Cuba. Pero tampoco había un conocimiento muy directo de lo que eso estaba sucediendo al interior de la isla. De tal forma que aquí, este ajuste de cuentas, digamos, no será muy completo y en todo caso asume un carácter parcial. Por otro lado, además, hay que decirlo, en la época de Salinas, vivimos el ajuste, en el liberal brutal, digamos, en esos años. Además, una represión masiva sobre el PRD, que costó muchas vidas en los primeros años noventas. De tal forma que no había ninguna condición que permitiera, digamos, bajarle al ultranicalismo político, porque vivíamos cotidianamente todavía los extractores del autoritarismo pirista más fuerte. Además, un ajuste con enorme costo social, que además estaba significando la destrucción de los símbolos históricos de la Revolución Mexicana, básicamente el fin del reparto agrario, a través de un cambio constitucional, además de la apertura, la privatización de empresas públicas y otras cosas, que rompían con el imaginario que se había construido en México de lo que significaba el Estado como garante de la justicia social. Si algo nos enseñó el PRI a lo largo de décadas y décadas de su régimen autoritario, fue que el Estado estaba ahí para garantizar la justicia social. Nunca lo hizo, ¿verdad? Nunca lo hizo. Un país injusto, miserable. Pero, eso sí, desde el punto de vista cultural e ideológico, pensamos que era efecto, el Estado, la propiedad del Estado, y el Estado era la garantía de la soberanía, la garantía de la justicia. Nunca se cumplió ninguna de las dos cosas, pero imaginariamente teníamos ese proyecto en la cabeza. Entonces, la izquierda mexicana retoma o recoge un proyecto que es abandonado por el régimen, el neoliberalismo significa dejar atrás el proyecto nacionalista revolucionario. Entonces, en parte por la caída del muro del desprestigio socialismo y en parte porque el proyecto nacionalista revolucionario que era ideológicamente hegemónico en México es abandonado por el régimen neoliberal, entonces la izquierda recoge el proyecto nacionalista revolucionario como su proyecto, con un matiz de izquierda, que ustedes tienen, pero ya no como un proyecto socialista. Entonces, hay una transformación de facto, el pensamiento de izquierdas en México hacia una especie de socialdemocracia moderada, que de facto eso significaba el PRD, un abandono de las perspectivas revolucionarias, y entonces hay, digamos, más o menos un proceso similar al que vive mucho de la izquierda mundial a través de la caída del muro, pero digamos por razones propias e internas y no tanto por hacer un saldo de lo que había pasado con la caída del muro en la Europa Central y Oriental. No solamente pasa esto en México, creo que también en América Latina no hay un ajuste de cuentas completo, porque, insisto, las situaciones materiales son terribles, el liberalismo rampante, la injusticia social, democracias bastante fallidas en sus capacidades de resolver los problemas sociales y económicos de la población, de manera que sigue vivo, por supuesto, la necesidad de una transformación radical del orden social, y si bien el imaginario socialista ya no puede usarse como la referencia programática compartida, sigue habiendo, digamos, una tendencia, una necesidad de transformación que no logra expresarse claramente como una alternativa distinta. Entonces, tenemos esta paradoja, digamoslo así, en el caso de México en particular se desdibuja casi por completo la izquierda desde el punto de vista ideológico y organizacional, porque el PRD es hegemonizado, digamos, por los expristas, básicamente, tenemos entonces el liderazgo primero de Cárdenas, después del observador, que son, ninguno de los dos tiene nada que ver con el socialismo, los dos son nacionalistas revolucionales convencidos, punto, no hay nada de izquierda, digamos, en ese discurso, y por consiguiente lo que tenemos es precisamente esta especie de adecuación socialdemócrata, digamos, en la izquierda mexicana partidaria organizada. Y los otros partidos que se reclaman de izquierda, el PT y Convergencia, pues son, como saben ustedes, negocios familiares, que no tienen nada que ver con ninguna ideología ni proyecto. Entonces, lógicamente lo que se pierde es una perspectiva de transformación revolucionaria. Sin embargo, hay una top social que la trae de regreso a nuestro país, que es el EZLN, en 1994, la emergencia del movimiento indígena crea en México una nueva expectativa de transformaciones radicales, por eso la gran simpatía con el movimiento, digamos, y de nuevo tenemos esta mezcla de ambivalencia, digamos, actitud ambivalente, frente a la idea de una revolución, que ya no sabemos exactamente cómo se va a llamar, digamos, pero tenemos todavía en este horizonte, la idea de que la transformación en México puede darse por vías revolucionarias y de alguna forma expectativas de transformación radical, incluso tal vez socialista para muchos. Ahora bien, insisto en que toda la izquierda partidaria y el estándice mente intelectual se volvió socialdemócrata por completo, se volvió incluso nacionalista revolucionario como retorno, no tenemos ya esta tendencia, la desaparición virtual del EZLN en los últimos tiempos, incluso va cerrando la posibilidad de este radicalismo que vivimos anteriormente, y en el resto de América Latina suceden dos cosas que cambian, digamos, este contexto. La primera es que en Brasil es el país, la mitad del corno sur y la mitad de la población de América Latina, llega al poder por la vía electoral Lula hace ya casi ocho años, y esto lleva al poder a una izquierda que era la izquierda más auténticamente nueva de América Latina, digamos, la única izquierda fresca que hubo en este continente fue el PT, porque surgió de nuevos movimientos sociales, de una fusión, de nuevo sindicalismo, nuevo movimiento urbano popular, y con una presencia intelectual fuertísima, de tal forma que el PT representaba verdaderamente la izquierda como movimiento social en el sentido fuerte de la palabra, y como movimiento cultural, cosa que nunca logró establecerse en otros países, así en ese conjunto, como fuerza social y cultural simultáneamente. Entonces, la llegada del PT al gobierno, que además ya había ocupado gobiernos estatales y municipales en años anteriores, significó, digamos, la implantación, el intento de implantación de un modelo realmente de izquierda desde el gobierno, digamos, con un partido auténticamente de izquierda, y ha emergido, digamos, de una tradición totalmente nueva, no populista, no nacionalista revolucionaria, no socialdemócrata, el PT venía de una tradición de izquierda radical. Entonces, esto es muy interesante como proceso, digamos, que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, ¿qué sucede en Brasil? Que el presidente Lula es un presidente pragmático, entonces decide hacer lo único que él cree que es que se puede hacer, que es combinar el neoliberalismo establecido claramente como política económica con una serie de transformaciones en la política social que no son tampoco muy radicales, que no significan una modificación radical del orden de cosas, pero que sí le dan el Estatuto de Ciudadanía a muchos de los pobres de Brasil, sobre todo por la vía de las transferencias directas a través de un problema sobre la bolsa de familia, muy parecidas oportunidades, que sin embargo cambia radicalmente desde el punto de vista cultural la vida pública en Brasil. Los pobres en Brasil eran verdaderamente desposeídos en Brasil ni siquiera el discurso político digamos los tomaba en cuenta como en México, aquí todo el mundo apela a los pobres y todo el mundo habla en lugar de ellos, pero en el caso de Brasil no, ser pobre era ser paria, punto. Entonces realmente gran transformación cultural en Brasil tiene que ver con este reconocimiento simbólico de los otros y en ese sentido el otorgamiento de un Estatuto de Ciudadanía a una inmensa mayoría de la población. Mientras tanto el otro proceso pues es Chávez Bolivia Ecuador el surgimiento entonces de esta nueva izquierda en el caso particular de Chávez que se llama ahora más recientemente socialista socialista del siglo XXI trae de nuevo al foro la necesidad de discutir qué diablos es eso qué significa el socialismo si es viable o no y a dónde conduce sobre todo para un país como el nuestro que como ustedes lo viven cotidianamente igual que yo sigue siendo controlado por el PRI básicamente sigue siendo el partido que gobierna aunque haya presidentes del PAN para todo fin práctico los que gobiernan son el PRI es el PRI de manera que no hemos salido todavía de la situación digamos básicamente autoritaria desde el punto de vista político que teníamos anteriormente tenemos elecciones libres sin duda alguna pero no tenemos una opción real digamos de salida el modelo económico y las prácticas políticas pre 2000 siguen siendo hegemónicas como todos lo podemos constatar especialmente en Veracruz donde nos toca el Biel y el Peñín prehistórico además entonces como tenemos en esa situación digamos en este país es evidente que estamos hoy en este proceso de tener que volver a rediscutir los fundamentos de un proyecto alternativo dado que en nuestro país se perdió a la discusión o el debate de lo que significaba un proyecto alternativo lo que llama López Obrador un proyecto alternativo de nación es básicamente la recuperación de un proyecto nacionalista revolucionario si ustedes ven los 10 puntos que acaba de decir este domingo pasado López Obrador lo pueden comparar perfectamente con el discurso de Cárdenas en 1988 lo pueden comparar perfectamente con los discursos de Chalarrín en los años 70 lo pueden comparar perfectamente con lo que se decía en el postcardenismo por algunas tendencias de PRI o sea no hay verdaderamente ninguna ruptura ideológica es una repetición cíclica del proyecto nacionalista revolucionario sobre todo en sus elementos morales entonces como eso no es una alternativa como claramente la historia demuestra en México digamos estos proyectos estatistas desarrollistas no han sido una alternativa evidentemente hay una necesidad de tener un proyecto distinto y de recrear una izquierda donde no la hay donde desapareció para todo fin práctico en el caso de México como es también el caso de otros países de América Latina donde la izquierda desapareció por completo tal vez el caso más dramático es de Perú donde la izquierda simplemente no existe digamos desde el punto de vista organizacional el caso de Chile donde tuvo que convertirse a una especie de democracia cristiana con algún elemento ¿no? ahí medio de discurso socialista pero digamos que en realidad es totalmente neoliberal el establecimiento político en Chile no hay una izquierda digna de ese nombre pero en Argentina donde tampoco la hay excepto en los movimientos sociales pero no en el mundo político de tal forma de tal forma que ese vacío ideológico y programático eso sí es que es una consecuencia de la caída del mundo hay un vacío radical ¿por qué? porque nadie puede reclamar o legítimamente que ese modelo de socialismo soviético sea una alternativa para el mundo hoy o sea nadie puede reclamar parece ser que Chávez sí lo cree ¿no? porque Chávez está construyendo paso a paso un partido único nacionalizando todas las empresas etcétera y bueno quien conozca a los venezolanos sabrá que hay una tremenda crítica a lo que está sucediendo en el interior en medio de una tremenda corrupción de un desorden administrativo monumental en medio de muchos problemas muy graves muy graves que seguramente van a poner en cuestión este modelo en muy poco tiempo y por otro lado el caso de Cuba con el cual nosotros los mexicanos tenemos siempre equivalencia también nuestra admiración apoyo etcétera y una incapacidad crítica terrible que nos caracteriza también a todos los mexicanos que tiene mucho que ver con esto que hemos vivido históricamente en medio del autoritarismo político y de una cultura estatista de la política ¿no? hemos pensado siempre en el Estado como el eje articulador de toda política y por consiguiente es muy difícil para nosotros hacer un balance crítico con Cuba a pesar de que el autoritarismo digamos del sistema político cubano sería intolerable para cualquiera de los aquí presentes ¿no? miren en Europa en Alemania del Este se dice que uno de cada cinco ciudadanos era informante de la policía política ¿no? o sea era la fuente de trabajo principal para todo el impacto de la policía política en Alemania del Este en Cuba no debe ser tan grande pero si puede hablar por uno de cada diez entonces tenemos que tomar un poco en cuenta francamente que esa manera de vivir digamos esa manera de ese autoritarismo centralizado la incapacidad de dar espacio a las voces críticas como las que aquí representan es un dato estructural del sistema no es una cosa fácil de modificar con la cual si nosotros nos tocara vivir ahí no estaríamos de acuerdo ni podríamos directamente vivir entonces yo creo que eso no es una alternativa y algún día vamos a tener que hacer un balance crítico digamos de este vínculo y de mucho de lo que ha sido en los últimos tiempos una solidaridad acrítica que es una tendencia natural de nosotros mexicanos así como defendemos todavía hoy los símbolos del viejo sistema como si defender los símbolos del viejo sistema fuera defender una alternativa porque este es el caso con lo que hoy sucede con el sindicato mexicano de electricistas tenemos una solidaridad acrítica porque resulta que el sindicato parece víctima pero no parece responsable de nada cuando el sindicato es corresponsable de haber comproducido el desastre que realmente era un desastre la compañía mexicana la Luz del centro era un verdadero desastre como Pénex es un verdadero desastre inimaginable como parece intolerable que existe una situación de tal corrupción ineficiencia etcétera y cosas que no podemos defender porque no son defendibles pues cómo separar digamoslo así las partes con las cuales uno se va a solidarizar y desde qué perspectiva con lo que es la crítica necesaria a las prácticas el ESME es el paradigma del modelo priista de la relación entre el gobierno y el sindicalismo que es una relación particularista es decir no universal para toda la clase obrera sino para ustedes este sector ustedes les toca tal cosa no a los demás pero a ustedes sí les toca ustedes pueden hacer lo que quieran ustedes pueden estar aquí o sea nosotros vivimos cotidianamente esta cultura del particularismo como relación social digamos del estado con los sectores que tenían algún poder organizacional y movilizatorio y estamos acostumbrados a pensar entonces que estos son los sujetos defendibles creo yo que es necesario en vista a todo lo que he mencionado aprender y desarrollar esta capacidad de combinar la solidaridad con lo que es necesario solidarizarse la defensa de los derechos y por otro lado criticar aquello que es indefendible como es la cultura de la irresponsabilidad la corrupción interna de la vida de los sindicatos en este país y por supuesto la ineficiencia monumental de la inmensa mayoría de las empresas públicas de las cuales son responsables los sindicatos y nosotros lo vivimos además no es necesario que yo se los diga lo vive uno con la forma en que opera el sindicalismo universitario lo vive uno digamos en la forma en que operan en general las cosas en este país y de alguna forma esa herencia esa herencia nos pesa todavía mucho esto lo pongo como ejemplo de lo que significan las herencias culturales así como para los alemanes hay un trasfondo cultural así como para los que vienen de Europa del Este también para los mexicanos tenemos como trasfondo cultural el estatismo de la revolución mexicana que es como nuestra sombra y con la cual tenemos que lidiar como parte de ese proceso de reconstrucción de una verdadera izquierda que tendrá que ser distinta diferente de una forma radical muchas gracias aplausos 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 gracias